Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Galia y en el vídeo de hoy vengo a resolver una propuesta de un miembro del canal que me escribió pidiéndome por favor que hablara de cómo es el proceso de despertar del divino masculino y cómo cada fase de ese despertar lo puede sentir. La divinidad femenina es un tema bien interesante porque conocer al masculino me ayuda a sanar y avanzar mucho más rápido en este proceso. Pero antes déjame como siempre invitarte a que te suscribas al canal, activen la campanita de notificación y recuerda que cada jueves entras en el sorteo de una vibración conjunta o un estudio cabalístico sobre la conexión con tu llama gemela donde vamos a ver karma, crisis, misiones, destinos, carácter, talento y tipo de conexión y tipo de relación. Solo por dejar los comentarios tanto aquí como en Medita con Galia. Recordarte también que este sábado 5 de octubre comenzamos un curso muy completo y muy especial. Son cinco sesiones de dos horas, hora y media, dos horas aproximadamente. No necesitas saber tarot, solo tener un ocio en la mano porque vamos a aprender a leer el tarot con toda la información que escondes sobre las llamas gemelas y a darte toda la formación que necesitas para guiar procesos, para desarrollar tu misión de vida como terapeuta o coach de llamas gemelas. Vamos a darte herramientas, vamos a tocar minerales, aromas, aromaterapia, incienso, resonancia, frecuencia para que no solo le puedas leer el tarot a esa persona sino que como una buena profesional le puedas acompañar de todas las herramientas que necesites. Así que si te apetece formar parte de este curso que ya somos un montón, pues escríbeme al número de whatsapp que aparece abajo y te doy toda la información. Ahora sí que comenzamos. Hola a todas mis almas hermosas y conectadas con el poder del amor verdadero, el amor de una llama gemela. Hoy vamos a explorar el proceso transformador y casi siempre muy turbulento que atraviesa el divino masculino en su despertar. Este no es solo un viaje de crecimiento personal para él o ella, sino que también es una alineación completa entre su ser y la divina femenina. A través de cada fase ambas partes de las llamas gemelas sienten y experimentan transformaciones profundas aunque sus experiencias sean tremendamente diferentes. Vamos a navegar por este despertar desde el letargo espiritual hacia la unión energética y a comprender cómo esta transformación del divino masculino impacta de lleno a la divina femenina en cada paso de sus fases de despertar. La primera fase del despertar de un divino masculino es el letargo del alma. En esta primera fase la divinidad masculina vive lo que podríamos llamar un estado de letargo espiritual. Para él, la vida es una rutina bien predefinida y tremendamente material. Trabajo, relaciones superficiales, la búsqueda de metas externas que lo mantienen tremendamente desconectado de su verdadero yo, no necesariamente tiene por qué ser una persona infeliz, triste, deprimida o caótica. Pero sí que hay un profundo sentimiento de vacío, como cuando sientes que algo falta en tu vida, aunque en ese momento de letargo no es posible identificar qué es lo que falta. En este estado, la divinidad masculina a menudo ignora o reprime sus emociones más profundas, temeroso de enfrentarse a lo que le duele realmente. Muchos divinos masculinos se encuentran atrapados en este ciclo, ocupados con las expectativas sociales, su necesidad de cumplir con el rol que la sociedad está esperando de ellos, que sea proveedor, protector, líder, triunfante. A nivel subconsciente, su alma está dormida, pero acumula la energía necesaria para despertar. Esta es una fase de desconexión espiritual, pero es parte esencial de su proceso, pues le permitirá apreciar el cambio cuando llegue. Y aquí voy a hacer una pequeña mención, que es algo que me preguntan mucho, si la divinidad masculina tiene fuertes tendencias a las adicciones. ¿Cómo vive esta primera fase la divina femenina? Para la divina femenina, esta fase puede ser una de las más difíciles, ya que ella suele estar mucho más alineada, mucho más sintonizada con su alma y con la conexión. Desde su perspectiva, puede parecer que el divino masculino está distante, indiferente o completamente ajeno a la conexión. Es como si él estuviera emocionalmente inaccesible y esto genera una sensación, pues, en la divina femenina, de sentirse sola, de sentirse abandonada, de no sentirse complementada. En esta etapa, la divina femenina puede sentir una tristeza inexplicable, una especie de vacío emocional. Aunque puede no entender por qué, hay una parte de ella que siente la desconexión de su llama gemela. Sin embargo, esta fase también la invita a profundizar en su proceso de crecimiento personal e individual, aprendiendo a desapegarse del control y a confiar en que el despertar de su pareja divina sucederá en el momento justo, ni antes ni después. Fase 2. El destello de la conciencia. Después, como si de un rayo cruzando el cielo en plena tormenta se tratara, llega ese destello de la conciencia. Este destello puede surgir de una manera abrupta, como me sucedió a mí. Fueron 10 minutos que me aclararon años y años y años de no entender absolutamente nada o puede ser algo gradual. Pero marca el primer movimiento en el que el divino masculino empieza a cuestionar su vida. A menudo, este momento llega a través de un evento crucial. El encuentro con su llama gemela, la pérdida de algo o de alguien importante, un profundo momento de reflexión que sacude los cimientos de su existencia. Es como si de repente pudiera ver la existencia de algo más allá de lo material, algo que ha estado buscando de una manera inconsciente. En este punto, las chipas del despertar espiritual comienzan a encenderse. Aunque puede ser un poquito débil al principio, el divino masculino todavía está lidiando con sus viejos patrones, pero ya no puede ignorar la sensación de que hay algo más grande que lo está llamando. Este destello es como una pequeña llave que abre la puerta a su verdadero ser, aunque él aún no comprenda totalmente lo que está significando. En esta fase, la divina femenina puede empezar a notar pequeñas señales de cambio en la energía de su llama. Aunque el divino masculino aún no está plenamente consciente de la magnitud de lo que está ocurriendo, su energía comienza a sentirse más viva, más cargada. Para la divina femenina, esto puede manifestarse en sueños intensos, sentido de anticipación o incluso momentos de profunda intuición donde siente que algo está despertando dentro de él. Sin embargo, junto con esta sensación de esperanza, también puede haber momentos de ansiedad e incertidumbre. La femenina sabe que algo está cambiando, pero al no poder ver los resultados tangibles en la 3D de una manera más inmediata, puede sentir una mezcla entre la emoción y la confusión. Es un tiempo en el que debe confiar en su intuición y en la conexión espiritual con su llama. La tercera fase es la rebelión interna. Por eso, en Osho, la carta de la rebelión representa la energía del divino masculino. A medida que el masculino comienza a despertar, entra en una fase de rebelión interna. Aquí es donde la lucha real comienza. Aunque ha tenido un destello de conciencia, aún está profundamente atado a sus creencias anteriores, a los sistemas y estructuras que ha construido con el paso del tiempo para uno sentirse seguro. Es un tiempo de tensión, donde su alma quiere avanzar, pero su mente y su ego se están aferrando todavía a lo que conoce. El divino masculino puede experimentar una gran confusión en esta fase. Se siente dividido entre lo antiguo y lo nuevo y aún no sabe qué camino tomar, pero empieza a vislumbrarlo. A menudo, esta lucha interna se manifiesta como resistencia al cambio, lo que puede llevarle a aislársele emocionalmente o alejarse un poquito más de la divina femenina. Es como si estuviera tratando de aferrarse desesperadamente a su vieja versión de sí mismo, que ya no le sirve, pero que le da miedo que esa vieja versión se vaya. Para la divina femenina, esta es una fase particularmente desafiante. Ella puede sentir esas resistencias de su divino masculino y a menudo puede sentirse frustrada o en dolor. A nivel energético puede percibir sus bloqueos, su miedo al cambio y su lucha por mantener el control. Este es un momento en el que la divina femenina puede sentir la necesidad de distanciarse para protegerse de su energía, pues el caos interno del masculino puede impactar profundamente. Sin embargo, esta fase también es una oportunidad para que la divina femenina trabaje en su propio equilibrio y autonomía emocional. Es un recordatorio de que no puede forzar el despertar del divino masculino. Su camino es único y ella debe confiar en su capacidad para llegar al otro lado de esa lucha. Aquí la femenina aprende las lecciones y de la paciencia y de la fe. Y por último, tenemos la fase del caos. El caos y el avión. El caos y la noche oscura del alma son inevitables en el despertar espiritual. Y para el divino masculino, esta es la fase donde todo parece derrumbarse. Sus viejas creencias, sus relaciones, sus patrones de comportamiento, pues dejan de tener un sentido. Pero aún no ha encontrado una nueva forma de equilibrarse. Es normal sentirse perdido, atrapado en un abismo donde todo lo que conocía se ha desmoronado por completo, pero lo nuevo todavía no ha llegado. Este es un momento extremadamente doloroso para el divino masculino, ya que se está enfrentando a su sombra, a sus miedos más profundos y a las heridas que ha ido acumulando a lo largo de la vida. Puede ser un tiempo de aislamiento, donde se sienta completamente desconectado, no solo de los demás, sino de sí mismo. La divina femenina, durante esta fase, puede sentir un dolor profundo que refleja el caos interno de la divinidad masculina. Puede sentir sus dudas, sus miedos, su angustia, su ansiedad. Y puede tener momentos en los que se pregunte si él logrará salir de la oscuridad. Sin embargo, este es también un tiempo en el que la divina femenina experimenta un crecimiento personal significativo, ya que enfrenta su propia sombra, muchas de las cuales se reflejan en la lucha de su llama. Es importante que la femenina se mantenga fuerte durante esta fase, no tratando de salvar al divino masculino, sino enfocándose en su propio proceso de sanación. El caos siempre precede a la transformación y aunque este tiempo es doloroso, es un paso necesario para que ambos puedan alinearse plenamente. Después de esa noche oscura, ¿qué hay detrás? Pues está la rendición. En la rendición, después de la tormenta, llega esta rendición tan necesaria. En esta fase, en la que el divino masculino finalmente deja de resistirse a su despertar, se produce una profunda liberación, donde él acepta que ya no puede vivir de la misma manera que antes. Comienza a abrazar la idea de que su propósito va mucho más allá del plano material y que la conexión con su alma y con su llama es fundamental para su verdadero bienestar. La rendición nunca es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Aquí el divino masculino empieza a sanar las heridas más profundas y a liberarse de las viejas ataduras y poder abrirse a la posibilidad de una nueva vida, una vida mucho más alineada con su verdadera esencia. La divina femenina en esta etapa, en la rendición del masculino, es como si sintiera un bálsamo para el alma. Después de tanta incertidumbre y tanta lucha, es el momento en el que siente que él finalmente está alineándose con su herida. La paz que se siente es casi palpable y aunque el viaje no ha terminado, ella sabe que está mucho más cerca de la unión que antes. En esta fase, la femenina también experimenta una profunda sanación. Siente que la energía entre ambos se encuentra mucho más equilibrada y puede relajarse sabiendo que la divinidad masculina está haciendo el trabajo interno necesario para alinearse con su propósito compartido. Después de la rendición, se da paso a la unión y así es como la divinidad masculina vive su propia noche oscura del alma y como tú, como divinidad femenina, puedes conectarte y saber en qué parte del proceso se encuentra. Si te ha servido de ayuda, te pido que compartas con aquellas personas que necesitas saberlo, agradecerte una vez más que estés aquí, mandarte un besazo enorme, muchísima luz, buena vibra y nos vemos. Chaito. 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 Gracias.